El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aclaró que la marcha convocada para el 8 de marzo se hará en esa fecha para que el reclamo sea contundente. Nebot señaló que el precipitarse en las acciones no conduce a nada bueno. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, citó como ejemplos otras movilizaciones realizadas para asegurar que la convocada para el 8 de marzo sería también multitudinaria. Señaló que la medida tomada para la fecha prevista garantizaría la contundencia del reclamo. Yo sé cómo hacer las cosas y a quienes confían en mí, pongo como ejemplo y antecedente las grandes movilizaciones que hemos hecho antes. Siempre hubo la misma crítica, ¿por qué no mañana de mañana? ¿Por qué no mañana de mañana? Porque las cosas hay que hacerlas bien y precipitarse, que no es lo mismo que apurarse, no conduce a nada bueno. Hay que apurarse, pero hacer las cosas bien. Porque si no hay contundencia, se comparará lo uno con lo otro y se dirá que la tesis no tiene apoyo. Señaló que no solo las agrupaciones políticas de la oposición son las únicas que reclaman a las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Luego viene la impugnación que hace Alianza País, que en derecho, o sea, legalmente, la palabra impugnar existe cuando se cumple un requisito, pero que está claro qué es lo que tratan de hacer con esas impugnaciones, y luego las afirmaciones reiteradas del señor presidente en el sentido que el fraude se lo están haciendo a ellos. Se refirió además a las curules asambleístas de su tienda política. No, 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 a nosotros no le vamos a hacer ningún fraude, mi querido amigo. Estamos tranquilos y despacito, nosotros tenemos un control electoral en el 98,5% de las juntas. También agregó cuál debió ser el trabajo de los observadores internacionales. Un observador no es un turista político electoral, no debe venir aquí a ver si le tocan una corneta a las 7 de la mañana para ver si empezó el proceso electoral y luego se van. Lo que hay que observar es el conteo de los votos, la transparencia de los elementos tecnológicos. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.